Apareció Racing en la Copa Argentina y ganó frente a un digno rival independiente de Neuquén. En el primer tiempo no había encontrado la manera de entrarle. Le entró una vez Clara con Milito habilitando a Gastón Díaz, se perdió el gol increíble. Alguna otra chance, pero un equipo digno, el Neuquino, que se agrupó bien, se manejó bien. Segundo tiempo, cambios, entra Brian Fernández, Bowe imparable por la derecha, dos goles de Brian, tres minutos y 18 minutos, y Racing gana el partido y se clasifica para la próxima ronda de la Copa Argentina. La gente de Racing disfrutó, la gente independiente de Neuquén también en este campeonato federal que muestra a todos los equipos de todo el país. Racing ganó sin discusiones.